Aspirantes a la corona del Miss Perú 2010 se dejaron ver en ceñidos jeans para su presentación en Sociedad. 24 candidatas han sido preparadas por la directora Mónica Chacón para un correcto desempeño durante este importante certamen. Muy contenta de presentar de manera oficial a las 23 candidatas que han venido preparándose arduamente en nuestra escuela, en clases de diferentes materias y ya con la expectativa de llegar al 22 de mayo donde se realizará en este mismo lugar, en el Parque de la Amistad, donde será un evento inolvidable. Conocidas modelos participan del concurso, para algunos expertos son las favoritas. ¿Por qué se han decidido, bueno, ustedes que tienen una carrera como modelos, a querer intentar ser Miss Perú? Para representar al Perú, porque pensamos que podemos ser unas buenas embajadoras del Perú definitivamente y por qué no dar lo mejor de nosotras afuera. Así es, porque me encantaría llevarme la experiencia de representar al Perú afuera. Claro que sí.